Victoria's Secret está pasando por una etapa algo complicada, pues han cerrado más de 50 de sus tiendas, además de que se han negado a modificar sus criticados estándares de belleza, lo cual les ha traído complicaciones en esta era en donde se espera eliminar este modelo femenino. Sin embargo, y de acuerdo a una declaración de la modelo Shanina Sheik, no se realizará el famoso desfile de Los Ángeles de Victoria's Secret en este año 2019. Los integrantes de la banda Ramstein, Paul Landers y Richard Crispy protestaron en contra del posicionamiento anti-LGBT del gobierno ruso durante su presentación en el estado Lushniki de Moscú. Por medio de su cuenta oficial de Instagram compartieron una fotografía en donde estos dos integrantes se ven besándose, acompañados del mensaje en Rusia, te amamos. Cambiamos de tema para finalizar con la propuesta musical de Antonio Zambujo en colaboración con la chilena Mon Laferte en el tema Madera de Deriva, mismo que ya cuenta con miles de reproducciones en la famosa plataforma de videos. El visual es un plano secuencia que cubre los 2 minutos 46 segundos, convirtiéndolo en un tema muy interesante. Guillermo Solís, Meganoticias, Zacatecas.